No soy quien para decirte que debes hacer o no El pobre ser humano solo aprende con dolor En estos tiempos se ha perdido hasta el honor Así estamos bien, sí, ajá, cómo no Las drogas no solucionan nada El cuerpo es débil, se agota y se acaba Las enfermedades no surgen de la nada Los que hemos estado en ese tren sabemos cuál es la parada Y ya Cómo no nos cuesta hagamos fiesta Me disculpan por decir la verdad, sé que molesta Ya es hora de salir de ese pozo porque apesta Vida Esa no es la forma de cuidar lo que nos prestan Vida Easy From Suna Milwaukee no can charge up sin booze From last night I got a ball with no use Me two got no job, dame big time excuse People see me more say, shout us out of school Elty a mi friend dem gone a plenty dem pan De vidi a mi play station dem sniffing it all Dem a beg a beg a beg, poor mama de ball From a start I never think I could end up so far, you know Mi duece me lo ve Mi duece me lo ve Fira Fira No job no work all day when me get lazy No job no work all day when me get lazy Charge up all day from the moment me tears it Just eat shit, sleep and get crazy Lose me work, lose me girl, lose everything me got Hope I no change my mind and start it back tonight Fly high, can't give up, this a fight Me have to work my body and they make my mind see it clear Fly down Como no nos cuesta hagamos fiesta Me disculpan por decir la verdad, se que molesta Ya es hora de salir de ese pozo porque apesta Fly down Fly down Esa no es la forma de cuidar lo que nos prestan Fly down Fly down Fly down Estreo 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 Vida